Acá comienza Fogoneando. Soy un sureño cantor, más libre que el mismo viento. Por eso mis sentimientos van más allá del dolor. Tratando de dar calor al que se tapa con frío, al que se siente vacío, al que perdió la esperanza, le traigo por si le alcanza la fuerza del canto mío. Auspicia este programa. Hielo, la fábrica. Talabartería el Tata de Roque Gómez. Comenzamos otro programa. ¿Cómo anda señor usted? Muy bien, mejor. ¿Quieres saludar? Sí, buenas noches. O buenos días, qué sé yo. ¿A qué hora eres? A mediodía. A mediodía miran algunos, otros miran a la noche. Nosotros estamos grabando de noche. Sí, de noche. ¿Cómo andan todos ustedes? Le mando un abrazo muy grande a todos, a todos y a cada uno de ustedes. Realmente. Muchas gracias a todos los que saludan, que son un montón. La producción hizo un trabajito donde puso a todos los que saludaban todos juntos, porque son muchos, muchísimos. Muchas gracias de todas partes. Desde Bogotá, Colombia, hasta acá, hasta Mar del Plata, acá. Nosotros estamos en Punta Mogote, una zona muy linda de Mar del Plata, pegadito al puerto. Después está para allá, está el Faro, y para el otro lado está donde entra usted a Mar del Plata, por la ruta 226, y entra en la calle Luro, en la avenida Luro. Por la ruta 2 también. Por la ruta 2, sí, por la ruta 2 viene. De todos lados, de todos puntos del país. Gracias a todos. Aquí estamos, para empezar, como hacemos siempre, con Gineteada. En esta oportunidad, nos quedan unos caballitos del modelito, enguido, de los amigos que hacen la Gineteada, todos los años hacen dos fiestas al año. Esta fue en el mes de abril, en el año 2017. Después, en mayo, tuve que desaparecer de la televisión con un problema que tuve de salud. Pero en el abril de 2017 me tocó a la señora a grabar. A lo mejor encuentro una foto que se sacó la señora para que vean cómo trabaja la producción, cómo se empeña y que el programa saque lindo. A ver, esperemos encontrar esa fotografía. Allí se la muestro. Para que vean cuál de los dos que está ahí y ese payaso. Si es que está todo pintado o la señora. Se lo vamos a mostrar si encuentro la foto. Bien. ¿La cómodo de rumbo? Sí, estoy barro. Estoy al lado de ese cerro. Estoy seguido de ese cerro. Pegadito a mi caballo, la palabra fue goleando y arriba, qué cosa más campera. todos los trabajitos que me fueron regalando a medida que fueron pasando los programas. Muchas gracias a todos. Vamos a la clienteada. Huaco, la familia Huaco es la que organiza esta fiesta, la fiesta del modelito que ha ido acá, cerquita, en la provincia de Buenos Aires. Abril de 2017. Vamos, dale. Ya volvemos. Un saludo para toda la gente de Fogoreando. Estamos compartiendo en este periodo de sábado la fiesta del modelito. Y a seguir fogoreando, amigos, los jueves y las propuestas de Ropo Unibus. Gracias. Gracias. Y a seguir fogoreando no volverte a morar y por un mar de pasión en el vacío navegamos con los ríos hasta perder la razón. No volverte a morar y no volverte a morar y por un mar de pasión en el vacío navegamos con los ríos A este no tenemos la fuerza. ¿Así? Ya está descartado, tío. Está descartado. Aquí está Mar. Qué grande, Mar. Esta tarde, morirte a la tarde del sábado. Sí, sí. En una tarde troteando de vuelta hasta la María. El patrón con alegría me recibió y con alegro yo le entregue sin resuelo quince postros oportunos y agarrando uno por uno y saltándolos en pelo. Después, claro, que cobré la doma de los vaguales y pasé entre los mensuales como tres días, tal vez. Luego, mi mono encuadré dispuesto a salir al flanco, pero el patrón hombre franco de corazón y alma abierta se regaló el listo tuerta y otro zaino pico blanco. como pisando espinache atento está lo veo bajo del pago de Chascomús historia de jineteadas de doma de organizaciones de lazo lo prendió en la panza Juan Sanabre ahí movió el paisanito medio para el centro del campo vamos a ver qué pasa le va cambiando tiro y en un tiro de eso y en un tiro de eso lo baja segundos de la salida de revoleo y de revés ahí lo tenemos fineteando con el cuero tendido vos fijate va recortadito bueno lo dejó en el camino en Rosillo entonces y ahí lo vemos tanteándose los piguelos de la escuela corta a ver si queda bien afirmado en el talón pero se va se va a palenque número 4 nos vamos con Fabio Acevedo ahí está su historia su destino en esta tarde el modelito Revenque Cruzau salió moviendo para adelante vamos a ver qué pasa lo va asomando en la cruz mirá y corrió como un tobogán por ahí por el tuce ahí estaba palenque número 4 Fabio Acevedo historia de la finestreada que se va formando el modelito que le no aguanto y mientras este esqueleto me acompaña yo lo juro no dejaré lo procuro que un rico cope lo nuestro y un algo no se llama un gran pola de rato de calentado me lo cuelgó al bocote y me lo baja señores quedando una ilusión nunca se llamaba Leonardo la noche del modelito y Gavino Tochi que tiene compromiso grande de salir de salir a financiar a generales y demostrarle quién es más guapo y quién tiene más condiciones se llama Gavino Tochi vamos a ver lo que pasa señores cruzó repente arrancó de rebolleo el pingo empezó corto ya firme se firmó la corto le tira y lo mueve de suelo como pegado tiempo tiempo sonó la lengua de ronce tiempo para Gavino Tochi señores general de patrón y me dice que hay un tiempo de suelta se va señores se llama la ronce y agarra grande la ronca ahí se puso minuda señores empezó corto y lo mueve derracado el hombre y están financiando por ahí a longa vuelta tiempo tiempo señor tiempo y me vengo señora al palo número 4 Fazi Zavala Fazi Zavala el corjito por ahí se llama Fazi Zavala señores valente número 4 arrancó a financiar el hombre salón de los almas o ligero ahí se afirma corto con fútbol en el ardiente padece pingo tiempo tiempo para Fazi Zavala y tiempo que este alguno de mis compañeros Gustavo o ellos de este bueno buenísimo esta hermana arrancó en cuento la tenemos la iglesia está echando a la ronca el pezano zurdo de los pagos de Vidal vamos iglesia aquí con Lomar ahí está el tiempo elegante de Giretiana que marca Lorete con una campira que lo ha prestado a gloriado pero inverso improvisado ahí lo atopó el pico de Zayno vamos a ver lo que pasa está como pegado el hombre en el cuero saca pedazos de granicio como balón efectivo nunca apuesta se la fue ganando tiempo elegante de Quinectia presenta a Arias y presenta con Lucero eso vamos a ver el pico número 3 al paisano a Arias ahí lo tenemos en el sonrito del pollo Medina de los pagos de Vidal arrancó el gasteo ahí lo tenemos livianito elegante el pollo como pegado en el cuero bien sentado remonea cantiga en tres días dando un tiempo tiempo definitivo cumplido para Teddy Arias en el sonrito de Medina esa no más con el rancherito nos metemos al pico número 4 lo tenemos a Ramírez Rosero en el rebote lo está pidiendo el hombre de Conexuera ha tenido los precios de abajo arrancó las cosas la base de canciones el aire lo radeó y yo bajo en tierra de Podelito ayer agosto por agosto vamos a estar animándole la fiesta al Coyo Medina que recién hace un ratito estaba reinchándome con él y viene todo listo y contento para que le vaya bien como le fue bien el año pasado vamos a ver qué pasa entonces ahí está todo listo para que el número 1 tiene continuidad la fiesta exponente la fiesta del Modelito que coordina la familia vamos a ver qué pasa ahí está todo listo entonces ahí está ahora sí el monitoreo que me llega bien de frente como tiene que ser Juan Chizarte Juan Chizarte es Chaurin categoría bueno tendido la marca del Pozo Medina dice presente también en tierra de Aguido tierra del Modelito que es cachorre peor viejo tanudo reboleo ahí lo tenés y bueno qué va a hacer el Manavaya ya 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 chiquitando los amigos que se atrevan y que se larguen nomás a venirse a este campo el Modelito por esto Luca Moreno la salla de la marca del Pozo Medina se va a venir el Ganchón la patita con borqueta como sentado el enanito ahí está el Ganchón tiene una patada que arrancó Campera lléve la la más bueno más linda que linda linda la casa para presentarles por supuesto la categoría la categoría clina linda para mi entender quizás de ver recorriendo del paisanaje de la familia que se ha venido a disfrutar de esta fiesta un hombre muy de caballo en el colinque número uno y un reservado imponente de Tordillo preparadicto hay otra vez para la materia vamos a ver qué pasa ahí está el autor ahí está la porruda de la marca de Cabo y Derri Miron en Ganchón ahí la salió a trabajar se patea los crinques linda topada mira qué bueno lo carga lo carga lo carga lo carga y ahora a la bravia la clave linda tiene tiene que Ulises te estoy viendo como andás de campo vamos a ver qué pasa ahí está cruzando el rebelde que lleva el domingue se me van los torcitos deja a Weary Berry va a venir en el canchón los presiones para los Tordillo Marranco pateándose de un remodeo Coco vea una baldosa linda topada Cegua vea el pico tiempo tiempo cumplido Don Joel Domínguez parece que el pro 3 animar los grandes quinetes que tiene nuestra bendita República Argentina vamos a ver viejo ahí está Todorito haciendo contrapelo hombre con mucha fuerza que ganchonito le pegó va que va Camperi va con carga Camperi con carga que va a ser se le prestó a Adrián Romero la cortita lo que había sido ligera la cortita y no están enfocándonos a nosotros en realidad acá tiene que venir por supuesto la cámara viajera desenfogodeando Don Romulo la hueca de resuelo me parece que lo riendo te dije que iba a tardar poco ahí lo que le está bajando se queda suspendido es vida la topada con una vera arriba bien prendido se llama Roberto Roberto Tica Suárez tiempo cumplido para usted el brazo en alto de Ulises se va a ir la alerta del campanazo del amigo Lorente está atento para los segundos esos ocho que a veces se hacen tan largo movió el caballo con la cara ahí lo tenemos a Lucas Lucero en el picante medio en la vuelta medio que se volvió como buscando un tiro le cortó nos abrazó del palo Lucas el tiempo de quineciada bueno palenque número 4 cuando hablo de jugada no hablo el comisario de iglesia aquí te salió señores obvio de la corra colorada ahí lo tenemos el Lucas el Lucas a lo arengano el Imo observando que nos asomó un poquito la cruz pero llegó el tiempo llegó el tiempo de quineciada llegó el tiempo de quineciada justamente este bueno a la pasada ahora sí les decía está todo listo las últimas conversadas los últimos detalles y tratando de que saca pisando claro ahí está uno de los picos de Daniel Contreras decíamos el palenque número 3 está todo listo si bien si bien está descansando un poco en la patita va a montar el caballo se va a firmar seguramente porque claro está con la larga y lo va a prender en la panza fausto no en esta categoría donde no hay que regalar nada donde la concentración es mayor ahí estamos dijo que sí lo pidió lo prendió la pausa salió bajándose los grillos ahí lo tenemos a Fausto Viejo tirando chilos certeros cruzados descostillada la paleta tiempo tiempo de Fausto Mujerza para ver qué pasa con Nahuel Perrone que tiene todo listo pago en el número 2 nos acompaña la Bascol desde la guitarra cauchona estamos viviendo la fiesta del sábado esta programación extensa del modernismo sábado y domingo obvio ya obvio lo grande y la llevo ahí lo tenemos y fineteando ahí lo de Agazap se fue un poquito de disparate queda tiempo tiempo de financiada tiempo de Nahuel Perrone Palenque número 2 nos venimos al 1 todavía nos venimos en el palo número 1 se va señores se llama el Pica Flores es de Daniel Contreras los pago de Pilar me parece que andan que andan punteando también y volvieron y esta guitarra atrás que me viene marcando un ritmo señores muy campero por demás me voy señores se llama Emanuel Nadia le han enganchó la torrilla ahora mi copa dejante le espalcó los manchos bueno bueno no le ha dado mucha conversación al hombre hay otro atador que quiere ser corrido se llama Rodillo Contreras señores vamos a ver lo que pasa cruzó el 20 señores le van a le van a pelar el atador y me va a decirle que hay un tiempo de gine que hablan el gran feo grande se espalcó el cuajo el tobiano pero que hoy bueno me lo deja de pie me deja en relación trunca señores se llamaba Rodrigo Soles valenque número 3 me voy y vuelta se llama Renzo Noriega señores es la la chacarera de Rubén Iglesias que hace muy el fin de semana pasado por ahí se quedaba sin un caballo señor y lo lamentábamos mucho lo lamentábamos mucho señor porque se fue uno es un caballo de la Quine tierra pero me voy porque tiene otros pingos se llama Rubén Iglesias el tropillero se llama Renzo Noriega señores el finete y la reservada la chacarera que se asentuó y sonó la lengua de once y me dice que hay un tiempo de largada para Renzo Renzo Noriega por ahí la voz que se quiere chicar pero la levantamos la levantamos en grande que no se quede que no se apague señores hay un hombre y a caballo que la campos grande la agarró los ganchos grandes señores empezamos a la lleva le tiró el chino en los cruzados van como pegados señores que se llama Renzo Noriega se llamaba Renzo Noriega la chacarera de Rubén Iglesias señores pero me vengo ahora el hombre que tiene el compromiso en el palo número 3 señores es el comisario que arrancó pateando en grande se volvió y bueno me lo dejaba a pie Eduardo Ligarán señores Héctor Rodríguez en la porosa del cuello Medina la de Pelaje Moro con la pata en descanso del lado de Montar que baja de la zona vinalera vamos a ver lo que pasa aquí en este de los palos de Ayacucho ahí lo tenemos a Héctor Rodríguez todas las miradas centralizadas al paliente número 2 todo el cuerpo del jurado los apareñadores todos fotógrafos que ya van a empezar a actuar fotoflash para que se vea clara ahí estaremos señoras y señores el adiós cuerpo el adiós cuerpo un arano ¿eh? cuando se te vence el cuerpo es complicada la cosa ahí está Donaríez González el de tantas emociones el que se vino el que se vino se me va cerrando se me va cerrando la tarde de sábado en el campo de Quireteada el de Balenciaga vamos mi negro viejo no más ahí está todo listo se va el pingo de Raúl Guasco se va el pimpollo ahí está vamos Diego viejo ahí está todo listo entonces vamos a ver va a venir el enganchón se me va la última de la tarde en el campo del modelito vamos a ver Diego viejo ahí está todo listo se viene el enganchón me hace seña Ulises Mugenza Raúl Guasco teniéndolo en el palo le está por dar la suelta en cualquier momento y una topada importante que el ganchón le pegó ahí lo sacó a trabajar llévelo ahí está Diego viejo la más linda topada linda bueno el pimpollo de Raúl Guasco y el de Balenciaga pasaba bueno quiero mandar un saludo a mi hijo que vive en Buenos Aires en Morón a mi hijo a mis nietos y a mi nuera Alejandro mi nuera Mariana mis nietos son Santiago y Ana Lucía a todos ellos un abrazo muy pero muy grande un beso muy muy grande estuve en uno de los de los que miraron el programa pasado bueno me piden payada el programa pasado fue payada Martita Sueño y un pierre hoy no hay payada hoy al final voy a cantar yo un tema que me pidieron me pidieron un tema y lo voy a cantar que lo tengo grabado como estos que tengo grabado que me piden cantores de hace tiempo uno de ellos es Rubén Aguirre muy buen cantor de mi longa cantor surello de acá es de Balcáce pero radicado hace muchos años acá en Mar del Plata Rubén Aguirre y pegadito a ellos en uno de los aniversarios de hace mucho tiempo desfagoneando estuvo el grupo aborigen que son de Mar del Plata marplatense entonces Rubén Aguirre y el grupo aborigen y enseguida vuelvo para seguir fogoneando vamos señores vamos yo nunca pude entender porque al hombre que trabaja muchos le pagan miseria para sacarles ventaja muchos le pagan miseria para sacarles ventaja esto no es invento mío ni tampoco cosa nueva esto no es invento mío ni tampoco cosa nueva el hombre explota a galón veré y que se salve quien pueda el hombre explota el hombre explota a galón veré y que se salve quien pueda lo que aquí estoy diciendo yo lo sé por experiencia lo que aquí estoy diciendo yo lo sé por experiencia esto lo vivió mi abuelo y toda su descendencia esto lo vivió mi abuelo lo vive su descendencia a mucho le dará bronca que yo diga estas verdades a mucho le dará bronca que yo cante estas verdades cuando mi pueblo reviente no nacerá quien lo pare cuando mi pueblo despierte no nacerá quien lo pare quise nombrar a mi abuelo porque el hombre fue un ejemplo quise nombrar a mi abuelo porque el hombre fue un ejemplo trabajó toda la vida hizo patria y no es cuento trabajó toda la vida hizo patria y no es cuento yo sé que nunca saldrá en algún libro de historia yo sé que nunca saldrá en algún libro de historia pero siempre vas a estar presente en mi memoria pero siempre vas a estar presente en mi memoria todo no es cuento y no es cuento y no es cuento un libro de historia y no es cuento y no es cuento Todas las manos se van a estar, a ver pues Vengo una copia trasnochada Que quiere volverse canción Me la encontré solita y triste Templando el parche del dolor Tengo una copia trasnochada Que quiere volverse canción Me la encontré solita y triste Templando el parche del dolor Ella me pide que la cante Pero a venida soy cantor Que dice coplas pecho adentro Aunque no tenga buena voz Coplas, coplas doplera Carnavalera, soy tu cantor Dame, chilla y aloca Así mi copla suena mejor Coplas, coplas doplera Carnavalera, sueño de amor Vuelvo, machado de sueño Chinita y copla Y esta canción Ella me pide que la cante Pero a venida soy cantor Pero a venida soy cantor Que dice coplas pecho adentro Aunque no tenga buena voz Aunque no tenga buena voz Coplas, coplas doplera Carnavalera, soy tu cantor Dame, chilla y aloca Dame, chilla y aloca Así mi copla suena mejor Coplas, coplas doplera Carnavalera, sueño de amor Vuelvo, machado de sueño Vuelvo, machado de sueño Chinita y copla Y esta canción Coplas, coplas doplera Para el carnaval Con mi cajita te de cantar Machado de sueño Soy tu cantor Así mi copla suena mejor Coplas, coplas doplera Para el carnaval Con mi cajita te de cantar Machado de sueño Soy tu cantor Así mi copla suena mejor Así mi copla suena mejor Así mi copla Suena mejor Gracias Ahora nos vamos Venido Venimos para el otro lado Vamos a Otamendi Acá en la provincia de Buenos Aires Acá cerca de 32 kilómetros más de plata Acá se la muestro Y ya volvemos Por qué vi que tu alma Era igual que la mía Con las mismas ideas Con la misma ilusión Encendí una esperanza Con la inmensa alegría Del que embriaga la mente Sin probar el alcohol Porque tu me deseas La mejor de las suertes Porque ya ni la muerte Nos podrá separar Comprendí que a tu lado Aprendí a ser más fuerte Un sentimiento más puro No podrás encontrar Nada más que por eso Yo te siento mi amigo Y por ser tan sublime De inmenso valor No se hereda Se elige Y cuando se percibe Cada instante que pasa Nos regala una flor No se hereda Se elige Y cuando se percibe Cada instante que pasa Nos regala una flor Se viste de fiesta Categoría grupa Para los muchachos locales Y arrancó Rajeando el malambo El vallador de los pagos De Castelli De cabeza arriba Como capón de consumo Se viene el contrapunto Leva López Parejo hermano El caneta Los ángeles La guarda El Gustavo Reyes Y el contrapunto De Juana Redondo La primera Colgó el revenque Colgó el revenque El hombre Se llama el Emanuel Sarí Reservado el Nicanor Y arrancó De cabeza arriba Como diciendo que no Con la cabeza Guarda con el sambuchón Empezó a llover las patas A la tabla del cogote Ahí para adelante Me gusta si lo puede armar Se llama el Emanuel Sarí El Nicanor Que volcada le echó La caminadora Doble El aplauso Bien pisada Reservada El reservado el pimentón Vamos a ver qué pasa Otro que arrancó Para adelante Me gusta Y ahí Tomás Fue cortita Como bragueta Reveja el alazar Ahí está Ceballosico lo levanta La longa el paisano Ja 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 Bien sentadito en la grupa Banquearon el guinete Gómez Me parece que hay que aplaudirlo Se deshace el alazar Corcoviendo tiempo Tiempo para Mario Velázquez Como dijo Colón Tierra Colón Tierra Quedó en el camino Quedó en el camino Adiós La pucha que la tiró Quedó como barriendo el campo De la esquina entera No tiro con la cola Como la ruleta No va más el colito Que se va a vivir el día de mañana Y arrancó Arrancó la coca Guarda como el Charlie García Te echó a perder la coca A golpe Se hacen los hombres Decía el gallego José Don Carlos López Terra Se va Se va el Mencho Medina En la golondrina Señoras y señores Arrancó la alzaina Se le guasquea Como pazoncillo al viento Pegó la vuelta Le cambió la pisada Pero no lo sorprendió pa' nada El hombre Mentira la espuma Está delante Le la dio el desestante Y le aflojó Y aflojó el cuerpo Que soldado que dispara Arrancó de puta Y de media vuelta El rayo de día Se le vino abajo Y el paisano Se quedó espiando a noche Arrancó Lucas Lucero Y que sigue el gatito no más Ahí está Lidio Blanco Defendiendo el lomo Por una borra Pero no la estampa Señoras y señores La labor La labor Casi perdida Por el parcero Lucas Lucero Martín Ferreira Que se vaya preparando Tengo un tobiano Lunanco Que al recordarlo me alegro De un lado era blanco Y en el otro negro y blanco Guarda, 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 guarda Guarda el ojo Dijo un loco Y lo tenía en la mano Se llama Reservada la sorpresa Martín Farré Ansioso De un entrevero se va Claudio Guzmán Reservado entero Entero, entero, entero Le echó Le echó la loja A Claudio Guzmán Lo viene esperando De que Tito Con ojo de vidrio Las patas Le va quitando la sierna El árbol Y echó el bolido entero Para juntarse Con sus compañeros La ropa La ropa La ropa La ropa La ropa Lo metieron Lo metieron para una pieza Arreglaron este precio Y salió Rómulo como loco De vaquiro con la mano en el bolsillo Estaba Rómulo de borra abajo Abelio Me tenes que salvar Dame la bota Dame la faja Dame la ranta Así que se vistió de Abelio y subió a la fiesta nacional del gaucho Y se mandó la habitación de aquella Que recuerdo Rómulo eh Que gusto verte El rocedor del chaparral Vamos a ver lo que pasa Que si con la cabeza del hombre Rebeque cruzó Lo prendió abajo Ahí lo salió a todo Le cambia la pizada del tordillo Ja ja No lo sorprende pa' nada Ahí va a empezar a echar el tordillo de cola Y esa va Como para colgar el sobrero Se la va ganando el mozo Se la estancó en el aire Pero no lo sorprende pa' nada Tiempo Tiempo elegante De quinequeada Señoras y señores Era el pingo chaparrán Que corcó Vean los camperos Echelo a la verija Pa' que mueva Pa' que se ordenen las ideas Ja 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 Ahí está El alba salpicada Palita Le arrancó los corcobos Se armó semejita Ahí está la muñeca Brindando lo suyo Se despinchó Se despinchó La reza de barra Que lástima Que lástima Que lástima Que eso fuera el cantor Que se va a separear Como un perro copulga Esta noche Arrancó Y a las ha puesto Señoras y señores Ahí viene Que se empezó con la cabeza Y ay 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 Que trato Les parejo Que tiene a los vatos Se le partió en el aire Ay 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 Lo volvió por Thor Para empezar Y después no sé si no lo mereció Con la paca Amarillo Guarda con el pendizo Que es como gaceta cruda El color que tiene Y le pegó un chingulo No le dije que iba a salir Con ganas de mover Y se la puso en la tabla del cogote Le hay pa' delante Me gusta ¿Dónde están los aplausos Otamensi? Roberto Sidián El Amarillo Le echó la nunca Y le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Se viene El Daniel López Reservada 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 Ahora si no lo arrancó La gateada Como diciendo que no fue la cabeza Ya perdió ser palomiojo Mira donde le ventilan Las alpargatitas blancas Arriba del cruce Otro puntazo más Con la de otro jugo Se llama Daniel López Y le echó la lonja La gateada Pa' ya don el sol Hay campana de salida En Auro Moriado Oriente de Oro En el pack número 3 La última en la categoría Grupa Porque vi que tu alma Era igual que la mía Con las mismas ideas Con la misma ilusión Encendí una esperanza Con la inmensa alegría Del que embriaga la mente Sin probar el alcohol No te puedo ir mal Bloque número 4 Vamos con un cantor Bastante conocido en hombre No es famoso Es popular Se llama Romulo Nahuel Acá en el fogón Hace un par de años atrás Por allá por el verano del 2017 Me parece que fueron estos Un tema que me pidieron Acá está Me acompaña uno de los guitarristas Que yo tenía Que era Mario González Ya vamos Dale Dale Eso Yo que nací en la llanura Por mi longa vi a cantar Tratando de dibujar La pampa de mi figura Mi voz No tendrá dulzura Pa' cumplir en este encargo Pero sabré sin embargo Largar mi acento campero Ya que templado el garguero Con buches de mate amargo No hace falta andar mentando Mi nombre ni apelativo Sabiendo que soy su amigo Pueden irse conformando Pa' no andar Alavanceando De un pago Que tanto quiero Digo y me saco el sombrero Soy de aquí De cualquier lado Y a donde quiera Que he pisado Me dan por nombre El surero Vamos chiquito Sin ser muy enamorado Ni cargoso pa' las chinas Andando por las cocinas Más de una me ha codiciado Tal vez Por ser reservado Tuve suerte en las polleras Siempre el que viene de afuera En los amores Retosa y he dejado Muy buenas mozas Lagrimeando en la tranquera Vamos chiquito Y ya nomás me voy a dir Porque es muy triste cansar Tratándose de cantar Me cuesta poder partir Si otra vez quieren oír Mi canto de guitarrero Chifleno más compañero Que donde me fije el lugar Allí me podrá encontrar Como que soy El surero Tengo dos guitarras Se me achicaron un poco Esta es una Ah, la puse en el agua Si Y otra es esta Que me hizo un luthier De acá de Mar del Plata Acá, acá está A ver Le gusta, señora Me encanta Si lo pone bien derechito Así lo vemos Ah, muy bien Que linda Son hermosas esas guitarritas Si Si Muy linda Y el caballito Y el caballito también Tiene por lo menos Treinta años Ese caballito Tallado en madera Que está atrás Este está acá, sí 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 También me lo regaló No me acuerdo si me lo regaló él A aquel muchacho que tenía la camisería En la calle Moreno Sí A la vuelta del Acá en Mar del Plata Sí Sí Él se la mandó Bueno Sí Hermoso está ese caballito Muy bien Muy bien Bien, nos vamos yendo Vamos con más jineteadas Si hay más de Otamente Otamente Si no hay una mostra especial y algo A ver Acá en el final Y nos vemos la semana que viene Para seguir fogoneando Che, Rómulo El programa fogoneando Gaucho Programa Argentino Ya que me trajo el camino Y me arrigó a este fogón Te deja de corazón Un saludo Milton Pino Abrazo para vos Y besos para todas las chinitas Que vienen a este programa Vamos nomás Si querés ¿Qué me importa tu pasado? Este destino me ata Trato de jugarme entero Por un programa campero Que está hecho por Mar del Plata Una décima Una décima que agata La voy, la voy Analizando Me pone dicho Algo el barato Pa' decir con frenesí Que solo Quedate ahí Para seguir Cojento ¡Hola! 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 Bueno, 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 bueno Le sale, le sale, le sale Y salió el Espito Salió el Espito El asco de Magdalena Y ahora sí empezó a echarle Hay material de lo doblado Es buena la jineteada ¿Qué esperas para aplaudirlo, Tamendi? Levantate la palma, Tamendi Que estamos de fiesta Hay buena jineteada Y es para el Vasco Tegui Y es para el Vasco Tegui Y es para el Vasco Tegui Ahí lo tenemos Empezó a echar Luego la rojo con el culo Menaztau no le gustó nada Se quiso sacar las escuelas Con la cabelina Se le volvió por el Vasco Y está encabeceando Reservado por ahí Hace saliente El pecho de la cara Se la gasta Y se la ganó es un hecho Roberto Tija Suárez De los Pagos de Vidal Ahí estamos En el Palenque Crescena Y se le arrancó El asunto Tau Lo abrazó el paisano allá adelante Y la guitarra de Redondo Ahí tenemos a Martín Quijada Que bajó de Valiloche Hoy está Palo de los Pichos Llegado Palo donde anda En repetidísimas oportunidades Claudio Velazquez por el H Movimiento de Soga en el palo número 1 Monta número 16 Se va a la reservada La percanta Y arrancó Con el Braia Gómez Apa le entregó el lomo La reservada Se la dejó de pechera el loco Tenía razón a Bello Es buena la topada Martilla fuerte la reservada ¡Aplauda! 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 ¡Que le ganó el jinete! ¡Se llama el Braia Gómez Payador! Es así mi compañero Déjale que un rumbo tome Para nombrarlo al montador La compadezco la compadezco Pobrecita ¿Para dónde miraba Dios Cuando usted le tocó el marido que tiene? Yo voy a rezar todas las noches Mis oraciones Para que consiga algo mejor que Rómulo ¡Bárbaridad! Pero bueno gracias por Por venir a difundir esta fiesta Hay gente que por ahí Le cuesta juntar un pesito Para llegar a un festival de jineteada Y a través de programas como estos Y Diego Cardón se va La Fortinera De los Pagos De Piral y arrancó La gasteada arrancó Como diciendo que no con la cabeza Y ahí nomás me la va a hacer pacar El Diego Molina De los Pagos de Vidal Le entrega rienda en un tiro Como para que no sea páspera reservada Como la ruleta No va a hacer un tiro Pero la hizo llegar el tiempo A fuerza de sotera y escuela El Diego Molina de Vidal Payador Y cuando se viste la tradición Hay hombre de los de apellidos famosos Es el Javier Echebegure Y arrancó en la entrevista De los Pagos de la Marca de Gusto ¡Apa! ¡Qué galope de Parejo! Le hizo cintura el hombre Trasposa la reservada Le empezó a flamear la quimera Y le viene espiando el penacho Desde hacia cerca al canta Y le ganó, le ganó ¡El Javier Echebegure! Y el amigo Donardi Que va a ser cumpliendo también Por el chá por el mes de noviembre Se va del uno Se llama Ramón López Salió de media vuelta Esparramando gente ¡Ahí está! Salió el Fugitivo El Fugitivo se va saludando A la tribuna de frente Le va ganando cómodamente Como en la vieja época ¡Vamos! Ramón Viejo a grande La jileteada Y lo va pagando ¿Ves qué? Y ahí se ve justito el Fugitivo Vamos a ver qué pasa con el Puloy Si con el Agüita Se ve un espubito por ahí Salió Le corrió un poquito Los chiles Y ahora sí En tanto pasamos Lo corrió Porque vi que tu alma Era igual que la mía Con las mismas ideas Con la misma ilusión Encendí una esperanza Con la inmensa alegría Del que embriaga la mente Sin probar el alcohol La percanta Y arrancó Con el Brian Gómez Apa le entregó El lomo la reservada Se la dejó de pechera el loco Tenía razón a beso Es buena la topada Martilla fuerte la reservada ¡Aplauda! 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 ¡Que le ganó el jinete! Se llama el Brian Gómez Pasador Es así mi compañero Déjale que un rumbo tome Para nombrarlo al montador Porque vi que tu alma Era igual que la mía Con las mismas ideas Con la misma ilusión Encendí una esperanza Con la inmensa alegría Del que embriaga la mente Sin probar el alcohol Auspiciaron este programa Hielo La Fábrica Talabartería El Tata de Roque Gómez Fue una realización De RN Producciones Mar del Plata República Argentina Contenista Al reino de a MES Más de MES Más de MES Más de MES Gracias por ver el video